Música ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¿Qué es esto? ¿Qué es el asesino de Héctor Jara? ¡Asesino! 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 Par o nacido ¡Embra saco! ¡¿ A dónde van las n sexuales? E borda fjed Sara. El asesino de Héctor Jara. Es un asesino de Héctor Jara. ¿Qué fordi va a pasar loro? ¡ ρ que nunca lo vamos a olvidar! ¡Nunca vamos a olvidar! ¡Ay, lo Nacho! ¡Le va a pasar! ¡A vos irás a un árbol! Yo soy Mónica Abraham, estoy integrando por estos días un espectáculo con tres cantoras más, Lorena Astudillo, La Bruja Salguero, Chiqui Ledesma y quien les habla, que hemos llamado Cancioneras, porque las cuatro hemos dedicado nuestra vida a la canción. Hay canciones latinoamericanas, lindas, populares, ya muy cantadas por otros artistas, grandes artistas de nuestro continente, pero que nosotras les vamos a dar una impronta vocal y femenina que nos divierte y nos hace sentir tan bien. Voy a hacerme un cigarrito, acaso tenga tabaco, si no tengo de andesaco, lo más cierto es que no pito. ¡Ay, ay, ay! ¡Me querí! ¡Ay, ay, ay! ¡Me querí! ¡Ay, ay, ay! Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera, lo fumo y boto la cola y recójala el que quiera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me querí! ¡Ay, ay, ay! ¡Me querí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y caliento la cara con el cigarro encendido. Oh, ay, 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 me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay. Gracias por ver el video.